Hola, bienvenidos a Tienes Kitchen. Hoy vamos a preparar una rica botana, unos jalapeño poppers. Mis jalapeños poppers son un poquito diferentes a los demás porque yo los hago con longaniza. Y también el pan lo uso yo con un sazonador que es italiano. Lo espero y les guste. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Necesitamos de 8 a 10 jalapeños. Eso depende del tamaño que los encuentren. También necesitamos suficiente harina. El pan con Italian seasoning. Longaniza. Alrededor de media libra. Yo estoy utilizando dos tazas de queso, mozzarella y cheddar. Ustedes pueden agregar el queso de su preferencia. También necesitamos dos barras de queso crema a temperatura ambiente. Un chorrito de leche, ya sea alrededor de 3 cucharadas. Y dos huevos. Ok, comencemos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a freír nuestra longaniza. Tenemos que freír nuestra longaniza y dejarla que se enfríe para agregarle el queso crema y el queso mozzarella. Nuestra longaniza ya está bien frita. Está muy doradita. La vamos a apagar, le vamos a apagar la estufa y la vamos a dejar que enfríe. Ahora, el paso siguiente es cortar los jalapeños y quitarle las semillas y las venas. Con una cuchara es más fácil quitárselos. Si ustedes prefieren usar guantes, lo pueden usar. Yo no los voy a usar. Así que eso ya es decisión de ustedes. Así es como nos tiene que quedar nuestro jalapeño sin semillas y sin la vena. Así nos tiene que quedar. Tengan cuidado si no usan guantes para no tocarse su cara ni sus ojos. Así es como nos deben de quedar, ya sin venas y sin semillas. Ahora vamos a preparar la longaniza con el queso para rellenarlos. Comencemos. Agregamos nuestro queso. Y el queso crema. Lo vamos a terminar todo muy bien para rellenar nuestros chiles. Ya que tenemos listo nuestra longaniza con los quesos, vamos a rellenar nuestros chiles para seguir el siguiente paso. Ahora vamos a rellenar todos nuestros jalapeños y después seguimos nuestro siguiente paso. Vamos a rellenarlos bien, llenos, para que no se vean tan delgaditos. Así es como nos tiene que quedar. Así es como nos tiene que quedar. Los rellenamos bien para que se vean muy bonitos al tiempo que los vayamos a freír. Una cosa que se me olvidó mencionarles es que dependiendo de sus chiles, que tan grandes o que tan pequeños sean, les va exactamente va a ser para 10 chiles, pero si están pequeños como algunos de los míos, les va a quedar un poquito. Ahora seguimos al segundo paso. Ahora necesitamos batir los huevos con un poquito de leche. Ahora los vamos a meter al huevo, después a la harina. Sacudimos un poquito, volvemos a meterlos en el huevo. Y ahora en el pan. Pueden presionar un poquito para que se les pegue más el pan, si no, está bien también. Así nos tienen que quedar. ¡Suscríbete al canal! Y así seguimos hasta terminar con todos. ¡Suscríbete al canal! Ya terminamos de empanizar todos nuestros jalapeños. Ahora los vamos a meter en el congelador por alrededor de unos 10 a 15 minutos y después los vamos a freír. Mientras nuestros jalapeños están en el congelador por alrededor de 10 a 15 minutos, ponemos a calentar nuestra freidora con aceite. Si no tienen, pueden utilizar una olla o una cacerola con suficiente aceite. A mí me gusta utilizar canola hoyo, pero eso depende de ustedes lo que les guste utilizar. Y la razón por qué ponemos los jalapeños en el congelador es para que al tiempo de freírlos no se nos vaya a salir todo el queso. Ya están listos nuestros jalapeños. Necesitamos también una charola con papel para que absorba el exceso de aceite. Comencemos. Así es el color que nos deberían de quedar nuestros jalapeños. Los jalapeños se toman alrededor de 3 minutos, 3 minutos y medio. Este es el resultado de nuestros jalapeños poppers. Los pueden acompañar con marinara sauce o un poquito de ranch. Eso ya es al gusto de ustedes. Espero les haya gustado mi receta el día de hoy. No se les olvide de darme like y suscribirse. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.